La jefa del grupo parlamentario del FMLN, Nidia Díaz, señaló que analizará la propuesta que busca reorientar 16 millones de dólares que estaban destinados para la construcción del nuevo edificio legislativo. Vamos a estudiar la pieza de correspondencia, ya entró, y nosotros como grupo parlamentario siempre sostenemos que todo aquello que vaya para la justicia social, los derechos sociales, vamos a apoyar, pero no vamos a apoyar si no leemos la pieza, si no vemos cómo, con qué se va a hacer esa propuesta de 50 escuelas y 14 bibliotecas. Fue en el 2015 que la Asamblea Legislativa aprobó la solicitud de préstamo. No solo basta decir, saquemos de un préstamo que ya está aprobado, que está ganando comisión por estar guardadito ahí, que tiene un destino que es el edificio, saquemos de aquí 16 millones y lo vamos a invertir aquí. Todo eso es un proceso de negociación que esta Asamblea en el 2015 autorizó para que se hiciera la negociación y ratificó los términos de la negociación. El dinero para la construcción de un nuevo edificio legislativo proviene de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Apoyarían o no ustedes esta reorientación de 16 millones de dólares? Es muy simple, si se apoya o no se apoya. Aquí hay un problema que tiene un carácter humano, que incluso votantes de nuevas ideas trabajan en la Asamblea. Entonces hay que ver el tema así. Allá hay un edificio que hasta truena cuando tiembla. Por su parte, el diputado Chafik Handal argumentó que la vida de los empleados administrativos del Congreso está en peligro en el actual edificio. No es un edificio ya que sea confiable. Aún quitándole el peso que nos han pedido que le quitemos, con un temblor de una magnitud considerable, que pase, que llegue a los siete o parecido, ese edificio se va a caer. Ahí ya está dicho. Esa es una muerte anunciada. Y dio su valoración sobre esa iniciativa impulsada por el presidente electo Nayib Bukele. Si se quieren hacer propuestas de reorientación, del primero de junio en adelante tendrá toda la oportunidad que quiera. Ahí hay dinero. Hay 6.709 millones, si mal no recuerdo, de aprobados, de los cuales él podrá disponer del 60%. 40% se va a ejecutar en estos meses, por ley. Entonces él podrá disponer de... y si lo cree conveniente, pues hágalo. Con imágenes y edición de Ricardo Linares. Para el noticiero, Sara Méndez. ...del Estado de Educación hay, si no mil millones... ... ... ... Gracias.